Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases de inglés con el profesor Didier García En la clase de hoy vamos a trabajar el verbo TO BE en el tiempo presente simple conjugado frente a los pronombres personales Recuerden, la temática de esta actividad es aprender a través de la lectura la pronunciación correcta de las frases Ok, aquí tenemos el verbo TO BE en forma infinitiva Estas frases están escritas en forma negativa están separadas de la negación y hacen referencia a quien no es el sujeto I am not a student You are not a cashier He is not an actor She is not a teacher It is not a pet We are not friends You are not brothers They are not classmates ¡Suscríbete!